que en pleno programa en vivo y se la va al cárcel dejó la conducción unos minutos y se fue con Timoteo para llevar mucha alegría a la pequeña Romina. Romina, la pequeña reina, cumplió uno de sus deseos, conocer a populares figuras de la televisión como Gisela y Timoteo. Romina Cornejo iluminó con una gran sonrisa la cuarta gala de Rey del Show luego de recibir la visita del Dragoncito y de la Rubia Conductora en la clínica donde permanece internada. Estoy muy feliz de estar aquí con Romina y hemos venido así como Papá Noel. Gisela se trasladó en tiempo récord desde el estudio de Santa Beatriz hasta la clínica ubicada en Lince para llevarle un poco de alegría y entregarle los regalos que la pequeña había pedido por Navidad. ¿Yo puedo aplastarlo? A ver. ¿De la Rubia Conductora? No escucho nada. ¡De la Rubia Conductora ahí! ¿Y si la aplazo otra vez? ¡De la Rubia Conductora ahí! ¡Ay, qué bueno! ¡Es que me estoy incluido con la grande! Acá se queda, entonces, Timoteo, contigo siempre. Te mando un beso enorme de mi parte. Romina, el que está allí, mira, ¿lo ves? Te mando un beso enorme. Es un papá maravilloso y siente al igual que yo. ¡Timoteo! ¡Ella sigue diciendo! ¡No! 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 Y no nos damos cuenta que... ¡Qué maravilla! Y se hizo cargo del reality, mientras la niña disfrutaba emocionada por la presencia del carismático personaje infantil, a quien no dejaba de observar ni de repetir su nombre. ¡Gracias! Que servirá para recaudar fondos a favor de la pequeña. Las inscripciones se realizan en la cuadra 24 de la avenida Arequipa, o puede llamar a la clínica Santa Mónica.